Por favor, el presente, Florán, para el tercer lugar. Tercer lugar, a la señorita. Tercer lugar, señorita, Francesca Falcón. Tercer lugar. Por favor, le entregan el presente, le entrega el presente Florán, la regidora Erika Ramos, por favor, entrele este presente Florán a nuestro tercer lugar, por favor. Muchísimas gracias por su participación, gracias por su compromiso con el distrito. Por favor, la foto respectiva, poseen para la foto respectiva, poseen para la foto respectiva, aquí con el tercer lugar. Muchas gracias, Francesca Falcón Menéndez. El resultado entregado por el jurado calificador. Segundo lugar, entrega el presente Florán, la regidora Florángel Neira. Segundo lugar, señorita, señorita, Sandra Saavedra Gutiérrez. Segundo lugar. Y ahora sí, invitamos al señor alcalde a que ponga la banda, en quien está, en estos minutos, reina de Miraflores, Diana Carolina, y pone la corona. Primer lugar. Señorita Miraflores, 2015. Elegida por el jurado calificador de esta noche. Señorita Miraflores, señorita, por la vuelta. Melody Loaiza, dirigida por la señorita Miraflores, 2015. Pone la corona, y ahí dispone la banda respectiva. Ahí está. Voy a leer la corona. Ok, y ahí está la banda respectiva que opone el señor alcalde, en el cual lo ponga el título de señorita Miraflores, 2015. A Melody. Por favor, si unos manchitos, Tani, quizás unos manchitos para nuestra reina, para la corona, por favor. Ok. Perfecto. Posemos el señor alcalde, por favor, al lado de nuestras reinas, para las fotos respectivas. Señor alcalde, por favor. Correcto, las fotos respectivas. Nuestra nueva soberana. Melody Loaiza. Muchas gracias, así. Para que salgan bien la foto. Todo salga correcto. Y ahora sí vamos a invitar a todas nuestras candidatas, por favor, a que se pongan en torno de nuestras reinas, para que puedan posar, por favor. Señoritas candidatas, por favor, acérquense para la foto respectiva. Señoritas, por favor, pasen adelante para que se tomen la foto respectiva. Por favor, acompañarse al señor alcalde, por favor, acérquense para la foto respectiva. Ahora sí es. Ahora sí, pónganse las fotos respectivas. Perfecto. Y ahora sí vamos a invitar a nuestras reinas, por favor, que nos han visitado esta noche, a que suban, por favor, al escenario para la foto respectiva. Camila, Alison, por favor, Andrea, Lucerito, por favor, suban al escenario para la foto respectiva. Gracias. Por la mujer y por la belleza milagrónica. ¡Salud! Muchísimas gracias. De esa manera damos pingo el sartamen de señorita Miraflores 2015. ¡Demos un fuerte aplauso! ¡Bravo, Dani! Gracias, gracias Miraflores. ¡Bravo, Dani!